Para la tercera entrega de Character Design vamos a enfocarnos ya en los procesos más de aterrizar nuestro personaje, ya no vamos tanto a buscar ideas generales o los procesos de inspiración, sino que nos vamos a enfocar muchísimo más ya en elementos puntuales, la escala, las referencias ya a detalles puntuales de esta integración cultural, la exploración de colores, ya buscarle un look and feel al personaje que nos dé una sensación de apil adecuado y sobre todo ya empezar a generar los detalles de construcción final y darle una idea clara de lo que va a ser nuestro personaje en términos de expresión, intención y personalidades como el desarrollo que vamos a tener en esta última etapa y que perfectamente nos va a favorecer para ya darle cierre y poder ver cómo lo pasamos posteriormente ya a una propuesta que pueda ser articulada dentro del crowd en After Effects. Los otros tres aspectos que estamos abordando en este caso que serían la escala, el sincretismo cultural y ya empezar a relacionar estos elementos como todo lo que es la utilería o props como se le denomina en términos de la industria, pues nos sirven para diferentes cosas. Uno, cuando hablamos de la escala podemos ver que se refiere a la relación que tiene nuestro personaje con otros posibles personajes, otras siluetas que estemos desarrollando para poder entender más o menos cuál va a ser la forma en la que él se va a relacionar con ellos e inclusive sería ideal poder trabajar referencias a posibles vehículos o estructuras como tal. Eso nos da una claridad para entender la dimensión de este universo, del personaje y cómo se articula dentro de él y sobre todo también de la personalidad que puede tomar en un momento determinado. Cuando hablamos de sincretismo cultural o viraje, estamos hablando tratando de también de darle una connotación. Digamos que como lo teníamos hasta ahora, era un personaje más tirando a James Bond, en donde pues era muy claro la relación con el arma y a ese tipo, digamos que espías o asesinos, alejarnos de la idea del mayordomo tipo Alfred, clásico, de que solamente sirve para atender la casa de Batman, de Bruce Wayne, pues obviamente, sino que nos vamos más al Alfred, que había sido miembro de la milicia británica. Pero si nos vamos e integramos elementos que son interesantes hoy en día, que se han visto desde películas tipo Kill Bill e ingresamos el hecho de que nuestro personaje tenga cierto aspecto o línea, en este caso con una espada de corte japonés, pues vamos dándole también una connotación diferente, lo volvemos un poco más global y quizás de pronto integre otros tipos de elementos. Ahí también nos toca diseñar este tipo de conceptos. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto es una pistola clásica, digamos que de pronto automática, tenemos en cuenta que esto es una daga corta, no puede ser tampoco una gran espada, pues porque nos desequilibra mucho el personaje. Pero es el punto de desarrollo que tenemos que trabajar con estas ideas, llegando a la construcción de un punto de partida que ya nos llevamos hacia lo que es la limpieza, la depuración y posiblemente ya una unificación de los elementos finales que vamos a abordar en la siguiente sección. En esta etapa ya obviamente tenemos que depurar aspectos como lo que va a ser la línea o el trazo desde el punto de vista estético. En este caso elegimos un trazo con cambios de valor muy cercano a la idea que se tiene dentro del cómic o el cartoon de lo que es el tipo de trazo. Entonces, si bien tiene algunos elementos integrados con líneas estéticas de carácter oriental, nuestra calidad del trazo va más enfocada a las líneas de corte norteamericano. Entonces eso nos define también cierto tipo de estilo, cierto tipo de lógica que va acompañando nuestro personaje, al igual que la definición de detalles como los logotipos ya marcados, ya definiendo los tipos, digamos que de volúmenes que van a tener claramente, organizando un poco la línea de trazo que tiene, por ejemplo en este caso la espada. Y adicional a esto ya empezamos a trabajar aspectos de color. Si bien quiere dársele un trabajo de integridad en términos de una coloración específicamente, simulando de pronto un traje elegante, le vamos a darle un tono de color, en este caso un poco de color azul, jugando con una armonía de color, en este caso por gama, pero utilizando una armonía por contraste con los detalles más pequeños. De esa manera podemos jugar con el color, dándole neutralidad a las armas para que no llamen demasiado la atención y que estos puntos se conviertan en puntos neográficos, utilizando inclusive estos elementos del rostro para que puedan convertirse en formas de expresión o que pueda hablar a través de este tipo de mecanismo. Adicional a esto, es muy importante trabajar el concepto ya unificado de gamas de color, hacer un color key, propuestas de color, mirando a ver hacia dónde, si en una gama de grises nuestro personaje funciona bastante bien, si haciendo variaciones a otro tipo de juegos también puede llegar a funcionar, para ver si es importante tenerlo en cuenta, si lo podemos desarrollar desde el punto de vista de la construcción visual de nuestro personaje como un valor agregado, de pronto encontrar otros valores desde el punto de vista de esta exploración visual, y mirar si de pronto irse hacia unos colores un poco menos fríos, en todas maneras dentro de la gama de los fríos, pero con un poco más de saturación hacia los colores cálidos un poco, o hacia los fríos pero liberando hacia los rojizos, nos puede dar un poco más de enfoque. Entonces es muy importante este tipo de aspecto, porque nos va resumiendo el juego que al final se va a hacer de todo el personaje y la propuesta de character design que se estaría planteando desde el punto de vista del desarrollo. Es muy importante empezar a plantearse este tipo de concepto, porque cuando llegamos a ese elemento tenemos que encontrarle también algún tipo de lógica que nos vaya a analizar bien cómo se llama el personaje, de dónde viene, y pues nuestro personaje en este caso se llama Vince, es nuestro personaje como tal, vamos a colocarle aquí, Vince, este es el nombre de nuestro personaje, que está pues basado en el nombre original de la mascota de la cual procede, y que nos da una identidad frente al personaje, y una lógica de cómo debe presentarse visualmente. Aquí retomamos el proceso de iteración que se hace constantemente, que no necesariamente el hecho de que vaya en un orden, este tipo digamos que de etapas, requiera que sean específicamente en ese orden. Aquí encontramos tres etapas diferentes que es categorizar la simplificación, simetría, simetría y el sex appeal. Los tres elementos se aplicaron en el momento en el que estaba pensando el diseño del personaje, ¿por qué? Muy claro, si llegamos a un exceso de detalle en ciertos aspectos puede llamar demasiado la atención, ¿con qué se está contrarrestando? Con los tonos de color, en este caso neutros, para poder disimular el nivel de detalle que tiene el arma, pero con color en contraste para que tengamos una llamada hacia el rostro del personaje, y que identifique aspectos que son puntuales dentro de él. En el caso de simetría, simetría si un personaje es simétrico en su conformación, el hecho de que use armas diferentes, de la forma en la que se para, la forma en la que digamos que va a proceder, lo hace conceptualizar desde esta visión, y llegamos al concepto del sex appeal. Obviamente hay que tener un factor de seducción, un factor de impacto sobre las personas, para que tengamos claridad sobre cómo se va a comportar el personaje. No significa que tenga que ser atractivo bajo cánones anatómicamente perfectos, puede ser llamativo desde otro tipo de características, que van más asociadas a su personalidad, puede llegar a ser un personaje regordete, pero llamativo, como pasa con Totoro, o puede ser un personaje un poco distinto en términos, digamos que de la percepción de lo que es lo bello, como ha sucedido en otros casos, con personajes que son menos o menos favorecidos. Todo esto es importante tener en cuenta de que no sucede en una sola dimensión, sino que se está trabajando de manera constante. ¿Para qué? Para lograr un resultado que finalmente obedezca en totalidad a las características propias del desarrollo. Un ítem importante, un poco complejo, es el concepto del valle misterioso Boncanioli, que nos relaciona la posibilidad de cierto grado de aversión que tenemos frente a aspectos que de pronto tiendan a afectarnos con respecto a lo que es la apropiación del personaje. ¿De dónde surge el concepto del valle misterioso? Es una teoría que plantea Masahiro Mori en la década de los sesentas y setentas, asumiendo el hecho desde la robótica, en donde él asocia una percepción humana frente a elementos o dispositivos que puedan llegar a, digamos que, incomodar o aparecerse demasiado al ser humano. Entonces, él plantea que en el caso de algo que excesivamente se parezca al ser humano, empieza a generar una aversión en la medida en que se vaya acercando a nosotros, si no lo reemplaza por completo. ¿Qué significa esto? Que en aspectos como el dibujo, la animación, el dibujo animado o el cómic, el hiperrealismo debe ser manejado de manera tal que se logre cierto grado de distancia con respecto a lo que es la naturaleza humana y esto no afecte o no genere cierto grado de repelo. Y que si nos alejamos, vamos hacia el concepto de un más cartoonish, favorece muchísimo más la asimilación. ¿Por qué? Porque lo entendemos como una dimensión separada de la realidad. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque muchas veces al caer en un hiperrealismo, a menos que se logre cierto efecto, que distancie, que permita entender que realmente no es un elemento como tal que reemplaza al ser humano, puede llegar a ser algo nocivo. A menos que realmente se traspase y que lleguemos a un punto de hiperrealismo tal que parezca una fotografía y que luego esté la sorpresa frente al hecho de que no lo es. Pero mientras se logra, si no se allana todo ese proceso y se queda en un punto intermedio, se puede caer en cierto grado de disgusto que afecta la percepción que se tiene del dibujo o del carácter que estamos desarrollando. Entonces, teniendo ya claras nuestras diferentes categorías, todo lo que tenemos con la reconstrucción del personaje, la lógica que esto nos lleva y que nos establece el punto de partida de este desarrollo, vamos a mirar lo que se implicaría ya el concepto del turnaround que lo habíamos planteado y es este tipo de construcción. Tenemos los diferentes estadios que están pensados y diseñados para que podamos tener una visualización total de nuestro personaje, de manera que cuando lo necesitemos en alguna posición tengamos elementos de juicio para saber cómo se va a comportar y cuál va a ser la lógica con la que va a tener que ser dibujado en diferentes momentos, con diferentes tipos de posturas, con diferentes tipos, digamos que de desarrollos y que conlleve a un trabajo muchísimo más depurado de lo que es el entendimiento de la forma. De aquí vamos a pasar a poder estructurarlo para convertirlo en un personaje curado y que de esa manera podamos trabajarlo dináricamente en lo que va a ser el resto del ejercicio. Pero por ahora tendríamos los diferentes poses, tendremos los diferentes momentos, las rotaciones adecuadas del personaje y finalmente vamos a encontrar lo que sería el action shot, que es una imagen que nos permite entender un poco más la personalidad de nuestro personaje, hacia dónde va dirigido, un poco la estética, cómo está funcionando, los referentes a los que hemos trabajado y cómo los hemos correlacionado. Pero además de esto, esto empieza a darnos el punto de partida para un ejercicio muchísimo más complejo que ya empezará a ser el movimiento de personaje, diferentes acciones, comportamientos, actitudes faciales, etc. Todo lo que tiene que ver con esta construcción. Así que de esta manera le damos cierre a lo que es el final del proceso y tenemos el elemento completo para desarrollar un personaje por las diferentes etapas planteadas dentro de esta dinámica de los referentes literarios.